Yo, que fui primero en verla desnuda, tú Así que mi temperatura suba Yo, no es de que te fuiste, tengo duda, tú Me hechizaste pa' mi querer Me tiene flotando en una búlbola Perdiste confianza en mi palabra Te fuiste cuando más necesitaba Me tiene flotando en una búlbola Perdiste confianza en mi palabra Te fuiste cuando más necesitaba Luego de aplicarme tu hechizo rompe nuestro compromiso sin aviso Dejando mi autoestima por un piso liso en que no deslizo En especial cariño a ningún ser vivo Amigos inconocidos o atrevidos me preguntan ¿Cómo no te olvido? Es que no consigo dejar de soñar contigo De tu cuerpo sea adictivo Por eso les miento y digo Que estoy conociendo un angelito Que va a destrozar la burbuja en la que yo estoy maldito No creo verlo en visto, quiero verlo por escrito Que será la última bruja Eso sí lo garantizo Me tiene flotando en una búlbola Perdiste confianza en mi palabra Y te fuiste cuando más necesitaba de ti Me tiene confuso Nadando como buzo sin tanque El impulso de buscarte me tiene con calambre En los huesos, en los nervios y la sangre Es como tener el cuerpo amarrado con alambre De fuego y espinas con veneno que me aprieta Cada vez que tu beso en un recuerdo se presenta Tengo el corazón hueco, pide fuerza Depende de la distancia en la que te encuentras Por eso digo que eres bruja De esas que le rezan a los budas O tienes un muñeco con mi nombre y le susurras O hechizo y lo pullas con agujas Y no es eso porque siento que mi corazón se estrua Yo, yo que fue el primero en ver la desnuda Tú, hace que mi temperatura suba Yo, desde que te fuiste tengo dudas Tú, me hechizaste pa' mi querer Me tiene flotando en una búlbola Perdiste confianza en mi palabra Y te fuiste cuando más necesitaba de ti Me tiene flotando en una búlbola mala Perdiste confianza en mi palabra Y te fuiste cuando más necesitaba de ti Te fuiste sin así, nada Malvada Tú sí que eres mala De treinta y grandara De del futuro En family La familia La familia Johnny Blaze Muy bien El del arte malicioso El del arte malicioso Daddy Jackson Es el mejor de la bebida Pero no DAY Le del arte malicioso ecto de tu En realidad El del arte malicioso El del arte malicioso Gracias.